De tus carros, de tus fábricas y gentes, que se asignan y tu muerte no la sienten. ¿Qué harás con la violencia? De tus tardes y tus noches en tus calles, de tus parques y edificios coloniales, convertidos en veloces ejes viales. Fue muy triste la muerte de Rodrigo, como fue terrible y devastador. No solamente el primer temblor, sino el siguiente, que eso fue como arruinando hasta la esperanza. A principios de los 80 yo hacía un programa de radio que se llamaba La noche de un día difícil en Radio Educación. A ese programa fue por primera vez a la radio, en Radio Educación, Rodrigo González. Podía haber ido Rodrigo como pudo haber ido Jaime López, como pudo haber ido Alex Lora con Charlie Houtfogel, que era el tri. Y de pronto todos estos que fueron a la estación de radio se identificaban por algo que era tratar de rescatar la ciudad. Bien, bien, rola urbana, rola humana, rola apestosa. Yo soy uno de los elementos que componen el colectivo rupestre de los cantantes errantes, que se ha manifestado allá en Chilangolandia como un medio alternativo de poder expresar las locochonas ondas de todos aquellos que no creen en los elementos generales. Este es mi folclor, el de esta ciudad, el de esta ciudad que nos roban todos los días. La colonia, el barrio, lo que había caracterizado a la Ciudad de México que Chava Flores cantó. Se iba de un plumazo con decisiones arbitrarias que convenían económicamente a quienes así las tomaban, como Carlos González, y entonces la ciudad se partía con ejes viales, se partía con los circuitos, el circuito interior, etc. Evidentemente todo iba contra la juventud, siempre fue contra la juventud desde los años 60. Lo que menos querían y lo que siempre habían combatido era la posibilidad de que la juventud se reuniera, pensara y quisiera protagonizar más allá de las limosnas de protagonismo que podía dar el poder. Evidentemente después de Abándaro hubo una represión a cualquier reunión rockera, a menos que fuera, como en el salinismo se demostró, un negocio y lo tuvieran otros y acabaran dándoselo a Televisa. Digamos, también la noche se nos arrebató. Había una propuesta. Esta propuesta desde la rola que hablaba de una generación, que hablaba de una juventud actuante. Cuando yo escribí ese texto hablando sobre lo que era el primer festival de la creación rupestre, me refería a la pintura rupestre. Jamás se pusieron a reflexionar si eran artísticas o no sus interpretaciones de la realidad. Eran sus interpretaciones de la realidad. Que era un poco lo que pasaba. Entonces decíamos, bueno, pues esto es rupestre. ¿En qué consiste el asunto? En documentar. En dejar dicho, esto fuimos, esto somos. Esto queremos seguir. Porque lo que nos ha, toda la vida en este país hemos tenido y hemos sufrido, es de la desmemoria o de las versiones oficiales, ahora ya de verdades históricas. Fue terrible el temblor, pero fue terrible la impreparación ante todo. Evidenció la imbecilidad del poder, la inmovilidad, evidenció la capacidad protagónica que podemos tener cuando hay momentos de crisis, la enorme capacidad solidaria que podemos tener, que después se volvió marvete político, de alguien que supo sacarle jugo a ello. Se evidencia lo mejor de nosotros, pero también se evidencia lo peor. Y creo que muchos, con la muerte de Rodrigo en el temblor, sacaron el cobre. En ámbitos muy cercanos veías como gente que lo había abandonado, de pronto se vuelve a acercar, porque es importante para ellos. Y algunos otros que querían realmente difundir, seguir difundiendo la obra de Rodrigo. Esa misma solidaridad que se mostró en el 85, se mostró en el 88, en la después muy traicionada oposición. Pero fueron dos grandes sismos, uno político y el otro físico. Lo interesante es eso, a pesar de todo, creo, para darle un colofón a todo esto de lo que se pretendía en un principio de la Rupestrés, es que a pesar de toda esta ciudad, no nos la han quitado. A pesar de todos los embates de las autoridades. Sé que aún tengo tiempo para tratar en un juez, perdón. ¡Y a más! ¡Gracias!